A los seres humanos nos ha faltado inteligencia para entender que si acabamos los bosques estamos cerrándonos las posibilidades de vida. Fue algo loco, de hecho nos tildaron de locos, dijeron que éramos unos dementes porque nadie iba a venir a este departamento, menos a meterse en estos ríos en son de turismo. Yo soy Darío Polo Sierra, yo soy oriundo de Garzón Huila. A esta tierra caqueteña llegué hace aproximadamente unos 25 años y aquí me quedé, me enamoré de estos ríos, de esta selva. El río que estamos navegando es el río Ortehuaza, este río nace a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, nace en las estribaciones de la cordillera oriental colombiana. Las FARC tenían casi que sitiada Florencia, no se podía salir a los sitios, a las quebradas que acostumbra la gente, salir a los domingos, a baño y a desestresarse un poco y entonces se venían aquí a Puerto Arango, que Puerto Arango queda enclavado en medio de dos unidades militares, entonces eso ofrecía seguridad para los que venían aquí. Vamos a escuchar también un tema que se llama Oración por la Familia, porque Ferri y Marco Polo a lo largo de estos 11 años es un punto de encuentro familiar. Aquí han convertido cantidad de familias, quienes han venido con ustedes a pechicharse en más amor, a prodigarse en más amor, a estar más unidos en esa relación familiar. Y un tercer tema es como una poesía a la naturaleza que se llama Póngale cariño al monte, es una carranga de Jorge Velosa. Que será de mí, que será de él, que será de él, que será de cosas, que vamos a hacer, que el monte se encuentra, que será de él, que será de cosas, que vamos a hacer. ¿Qué es el Parfait? ¿Sí? Bueno, está el Parfait. ¿Qué es el Parfait? Bueno. El territorio ha sido el más usado en toda la historia de este departamento, de esta tierra. Por aquí se han dado diferentes bonanzas económicas importantes para el desarrollo de este territorio. Todas las bonanzas han sido extractivas. Inicialmente fue la bonanza de la quina que trajo los primeros colonizadores a este territorio. Luego viene la bonanza del caucho, de lácteos, de elevadas brasilensas. Y por allá en 1932 se da un suceso que marca la historia de Colombia y de este territorio en el siglo pasado. El conflicto colombo-peruano. Los peruanos invadieron a Leticia el 1 de septiembre de 1932 y eso generó una disputa entre los dos países. Y por ese río Horteguasa que estamos hoy navegando y que vamos a disfrutar en el día de hoy, navegaron también las tropas del ejército colombiano hacia la zona de frontera para dar la pelea por la soberanía nuestra. Los especiales, por ejemplo, como ir navegando y encontrar que un cadáver iba bajando por el río. Pues eso era bastante difícil de manejar. Sin embargo, pues lo que hacíamos o hicimos en un par de veces fue detener la embarcación con una cuerda, amarrar el cadáver y dejarlo allí a un lado para que no siguiera navegando y pues avisar a las autoridades para que hicieran el levantamiento. Esas cosas, de alguna manera, pues también eran bastante feas para la actividad de turismo que estábamos aquí proponiendo. En el 2011 fue la última vez que avistamos un cadáver en el río y pues eso fue, para unas personas que venían ahí con nosotros, fue bastante fuerte ese encuentro de ese cadáver allí. Quisieron que nos devolviéramos porque ellos suponían que seguramente iban a ser también asesinados en el camino. A parte de eso, pues también aquí la implementación de cultivos ilícitos, más que todo en la década del 70, del 80, del 90, ha hecho que también se pierda la cantidad de flora en este territorio de selva virgen y eso pues afecta también la biodiversidad aquí en la zona. La ganadería, pues ha sido una economía lícita para el departamento, ha sido importante para muchas familias en este territorio, pero el costo ecológico de instalar ganadería extensiva en este territorio ha sido enorme, incalculable. Han sido miles y miles de hectáreas de selvas vírgenes que han sido saladas de paseo. Hasta lo dejamos en la orilla de la quebrada allí embolsado, pero cuando crece la quebrada, pues viene a parar esos elementos a esos ríos. El rescate del río es como la forma de que haya más personas como nosotros queriendo proteger el río, queriendo, digamos que evitar que no lo contaminen más, evitar que le echen basuras, evitar que le deforesten sus orillas, porque pues en el escenario de guerra en el que estábamos, a nadie le preocupaba el río, a nadie. No importaba nada. Si no importaba la vida, mucho menos podía importar el cuidar el río. Solamente me resta desearles un feliz regreso a casa, que descanse y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Mil y mil gracias por la visita y por todo lo que ha pasado en el día de hoy con ustedes. Gracias.